Señores, el dominicano la hace de entrada o de la salida. Me explico. Una joven dominicana peleando y se vuelve loca en un avión. En las redes sociales circula un video en el que se puede observar cómo una joven de origen dominicano protagoniza un incidente con una de las azafatas del avión en que viajaba. Esto ocurrió mientras la mujer estaba teniendo una discusión en el avión que se agrió cada momento, llegando al punto en que una de ellas insulta al personal del avión cuando le sigue comportamiento diciendo que es un hombre lanzando improperios. Hasta el momento se reconoce desde y hacia dónde se dirigía el vuelo y la aerolínea en la que fue protagonizado. Si está censurado, por favor, el video lo pueden poner. Si está censurado. Si está censurado, atención Villa. Es una mujer, parece hombre, señores, pero no es un hombre. Es lesbiana, me parece. Es lesbiana. Entonces ella se quilló porque ella quería agradecer. Señores, es un delito federal, es un delito federal. Tiene que estar de presa, que le metan cinco años. Bueno, mira, mira. Entonces la tocan y ya tú sabes, es un abuso. Y dicen que no, que le violaron sus derechos. No, no. No está censurado. No está censurado, déjalo así. Señores, me explico. Yo tengo muchos amigos lesbianas y tengo amigos, o sea, homosexuales. Con esos comentarios. Homosexuales. Que la comunidad. Yo no he terminado. No te estoy preguntando, porque la comunidad te acaba. Yo no he terminado. Dime. Esos homosexuales. Yo tengo amigos y tengo amigas, me llevo muy bien con ellos, que son respetuosos. La mayoría. Pero hay unos cuantos y unas cuantas. Tú hablas en el caso de la lesbiana. En el caso de la lesbiana, que no todas son así, porque tengo amigas muy queridas que son lesbianas. Que se creen más hombres que los hombres. Y es un error. Porque les gusta faltarles respeto a la gente. Les gusta pasarse de freaky. Si la tocan es mujer. Si ellas ofenden son. Sí, porque al principio comenzó a decir. Yo soy hombre. Si tú me tocas, yo soy hombre. Entonces, el americano le dice. Ah, ¿qué es lo que pasa? Tócame, que yo soy una mujer. Ajá. Entonces, quieren demandar. Lo que quiero decir con esto. Una vez me pasó un tren en Estados Unidos. Que ellas son como muy distantes. O sea, que a veces yo apoyo. Si usted es leviana y usted tiene. Bueno, yo la respeto. Yo respeto eso. Yo respeto eso. Pero estaban ellas sentadas. Y yo estaba parado. O sea, no había más asiento. Y en el metro. Y pues yo soy hombre. No me dejaron que me sentara ahí. Y la tipa puso un bulto. Un bulto ahí. Porque ella... No, es que algunas. Hay algunas, no todas. En el caso de esa muchacha. Yo sé que si lo hace aquí en una onza. La tiran. Por la ventana. Y siempre aparece una ratataca. No, dos galletas. ¿No entiendes? Pero como eso. Ay, que es americana. Y se bajó los pantalones. Que ella es un hombre. Y que ella sí. ¿Y cómo es esto? Dios mío. Sí, oye, si es, si es... Si lo hace un carrito de concho aquí o una onza en la capital. Tres galletas. Tres galletas. No la cuenta. ¿Es gratis? ¿Es que estas galletas? Sí, ah, pues tú quieres probar. Claro, pues como el gringo. Sí, como el gringo. Miren el desorden que hace esa joven ahí. Flaco, déjame ver, por favor. Tiene que caer presa. Se tiene que caer presa. Tiene que ponerle... Tiene que ponerle... La falta de respeto. Y se baja los pantalones. Habiendo niños y de todo ahí. No, no, pero yo... Mira. Ay, ay. Ay, ay. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta gente? Y no, y... Haciendo su show. ¿Se atreve a decir que fue discriminación? Porque a veces también usan esa palabra, Ernesto. Sí. Para justificarlo cuando hacen algo, algo malo. Discriminación ni nada que quieren poner. Pero, de muy mal gusto. Hay que averiguar de dónde vino ese abuelo. De dónde era. Si es en Europa o en Estados Unidos. Famoso así. No, en Europa nos ve muy chiquito el avión. En el que yo me he montado para Europa, es más grande. ¿Tú te vas a montar en un avión en Europa, Ernesto? Señores, cuántas cosas pasan ahí. Y el primer título que ponen, que es dominicana. Porque se le salió dominicana. Cuando ella se vio asustar, lo último. Hablo español de una vez. Yo vi una foto una vez de que las lesbianas en Estados Unidos. Mujeres normales, con su cabello normal, largo, todo normal. Lesbianas en RD. Así es. María Macho. Lo que le dicen a María Macho. Esto es lo último. ¿Tú sabes que cuando una mujer hace cosas de gestos de hombre? Le dicen María Machado. Tú eres como un amachado. María Macho, María Macho. No, pero ese es María Macho. Ese es famoso así. Todo mío. Mi amateur. No, pero ese es María Macho. Vivo que se ve. Tiene la época. Te ve. No, pero ese sí.